¿Quieres aprender cómo mejorar tus patadas? Entonces mira este video hasta el final y descubre cómo hacerlo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Explaining Capoeira. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas en el botón de aquí abajo y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te mande un mensaje cada vez que subamos un video. Bienvenidos a un capítulo más de este curso de capoeira para iniciante. El día de hoy te enseñaremos una serie de ejercicios que te ayudarán a mejorar tus patadas sin importar el nivel que tengas dentro de capoeira. Estos ejercicios son independientes del arte marcial que practiques, ya que en general manejan los mismos principios. Además, no requieren de mucho espacio. Muy fácil los puedes realizar desde tu casa. Así es de que ahora vamos a despejar nuestro lugar. Con nuestro espacio despejado, ahora sí vamos a comenzar. Es muy importante que realicemos un buen calentamiento, principalmente en las piernas, antes de comenzar nuestro entrenamiento. Aquí arriba te voy a dejar un link sobre un video que hice acerca de cómo aprender a calentar. Así es de que comenzamos. Ahora sí, vamos a entrenar. Para poder mejorar nuestros pateos, nos centraremos en tres conceptos principales. Los cuales son control, potencia y precisión. Ya que considero que a través de estos principios, nuestras patadas irán mejorando gradualmente. Para poder desarrollar un buen control en nuestros pateos, es muy importante que entendamos la relación que existe entre brazos y piernas. Ya que esto nos generará un buen balance, lo cual se traduce en un buen pateo. Brazos y piernas siempre se van a mover de forma contraria, como lo es en la misma base de la ginga. Que mientras una pierna va hacia atrás, el brazo va al frente, siempre de esta forma. Entonces, iniciando con este principio, el primer ejercicio a realizar será simplemente mantener una pierna en el aire y moverla en todas direcciones. Pero siempre utilizando los brazos para contrarrestar el peso o el impulso. Observa, si mi pierna va hacia una dirección, mis brazos van al lado contrario. Igual cuando pateo recto, puede ser circular. Y los brazos siempre van a mantener el control del pateo. Ahora, iniciaremos realizando este ejercicio, aproximadamente unos 30 segundos, patadas en todas direcciones, para desarrollar mayor control. Cambio de pierna. Ahora aplicaremos lo aprendido para nuestros pateos básicos. Aquí te mostraré solamente dos ejemplos, pero de la misma forma aplican para cualquier tipo de pateo. Iniciando en la media aula de French, lo que vamos a realizar es un pateo con la pierna que tenemos al frente. Por lo cual, lo que necesitaremos primero es proyectar el movimiento con nuestros brazos hacia la dirección donde la pierna va a ir. Y cuando la patada sale, los brazos van a regresar. Observa. Proyecto con los brazos, pateo y regreso. Proyecto, pateo y regreso. Proyecto, pateo y regreso. El otro lado. Con la keishada es lo mismo, preparación, empujo brazos, giro mi cadera y cuando la pierna se proyecta, Los brazos regresan para contrarrestar el movimiento de la pierna Si mis brazos no hacen este movimiento Lo que hará es que mi pierna hará que mi cadera gire y caiga lateral Lo que quiero es mantener la base Entonces, proyecto con los brazos y la cadera Cuando la pierna se libera, los brazos regresan Del otro lado, proyecto Lanzo la patada y los brazos regresan Ahora utilizaremos una silla para trabajar el control sobre los pateos rectos Para esto lo cual utilizaremos será movimientos lentos Entre más lento sea un pateo, es más difícil de controlar Entonces, apoyándonos de la silla, iniciaremos en la base de la ginga Y voy a proyectar una patada, en este caso, benza Voy a marcar el movimiento, subiendo la rodilla hacia el pecho Y de aquí proyectaré por encima de la silla sin tocarla Manteniendo la postura y guiándome igual con los brazos Cuando la pierna sale, los brazos tienen que cambiar Y regresar Si a esta altura se te complica, puedes buscar una superficie un poco más baja Y poco a poco ir subiendo de altura Ahora usaré el mismo ejercicio, pero con otro pateo En este caso, martelo Iniciando en la base, de frente a la silla Subiré mi rodilla, giraré mi cadera y mi pierna por encima Regresando y realizando el mismo ejercicio de forma lenta y controlada Este mismo principio puede ser usado para todas las patadas Entre más lento, te ayudará muchísimo más Ahora nos enfocaremos en la potencia Este principio es muy simple de trabajar Ya que solamente es enfocarse muchísimo en la velocidad y en la fuerza de los pateos Pero con el control que desarrollamos en los ejercicios anteriores Lo que yo recomiendo es trabajar tu base o tu ginga De una manera lenta Y solamente en el momento en que tu patada sale Acelerar lo más posible Entonces Voy a trabajar con dos ejemplos Keishada y Ahmada Marcas la base lenta Vas a gingar de forma controlada Despacio Y al momento de que vamos a liberar la pierna Presionas tu abdomen Y lanzas la pierna lo más rápido posible Controlas con los brazos Un Dos Lento Acelero Un Dos Lento Acelero Un Dos Acelero Controlas con los brazos Mismo ejercicio con Ahmada Lento Ahora para la precisión nuevamente usaremos la silla Y solamente nos enfocaremos en intentar realizar más de dos patadas seguidas Pero siempre hacia la misma dirección En este caso mi punto de referencia es la silla Aquí puedo hacer muchísimos tipos de combinaciones Dos armadas Una Keishada Una Armada Keishada Meya Llaje Compasso Meya Llaje Compasso Armada Etc Lo importante es que siempre las patadas pasen por encima de nuestro objetivo Otra forma en la que te recomiendo trabajar la precisión es con la silla y colocar algún objeto Que sea muy fácil de derribar Que sea muy fácil de derribar En este caso un vaso Colocarlo encima de la silla Lanzar pateos rectos y detenerlos o frenarlos justo antes de golpear el vaso O en los movimientos que requieren de mayor exactitud o mayor control como lo es una chapa o chapa y costas Yo utilizo dos vasos y dejamos un espacio muy pequeño para que en ese espacio entre nuestra pierna y salga sin tirar los vasos Obviamente esto solamente es un juego pero que nos puede ayudar muchísimo a entender el control que tenemos de los movimientos Base de ginga Lanzo la chapa en el medio de los vasos y regreso sin derribar Lanzo la chapa en el medio de los vasos y regreso sin derribar Estos ejercicios solamente son herramientas que nosotros podemos utilizar para apoyarnos y mejorar nuestras patadas O mejorar la comprensión que tenemos de los pateos Yo lo que recomiendo si realmente quieres mejorar es Entrena mucho, muchas repeticiones En verdad esa es la clave en el éxito de cualquier movimiento Si te gustó este video ahora te pido a ti que me apoyes dejando un like, un comentario Suscribiéndote al canal si aún no lo estás Y no olvides que el sábado 26 de enero tenemos una cita a nuestra primera clase en vivo aquí en este canal A las 5 pm horario de México Así es que mantente al pendiente de nuestro canal Nos vemos en el siguiente ¡Aché!